Hola amigos, ¿qué es Así nos va? Pues os lo voy a explicar, Así nos va va a ser un programa de humor Sí, porque nos vamos a reír Pero también va a ser un programa de actualidad Porque vamos a saber todo lo que está pasando a nuestro alrededor Y como no podemos solucionarlo, pues nos vamos a reír también Prueba de ello, aquí están construyendo el platón Mira Esos llevan ahí dos semanas construyéndolo Esto no está terminado ni en el verano Claro, casi nos va Gracias